Es momento de nuestra sección La Entrevista y en esta ocasión nuestra compañera Mariela Maya, como en muchas otras ocasiones, entrevistó y platicó con una personalidad campechana, esto en el Centro Cultural El Claustro. Platícanos Mariel. Entrevistamos a la licenciada Magali Medina Farfán, quien es directora de este Centro Cultural y nos platicó sobre todas las actividades que se realizan de formación en este centro, como diplomados, talleres y ahora en este periodo vacacional los cursos de verano. Pero vamos a escuchar toda la información muy completa, por cierto, que nos proporcionó la licenciada Magali Medina. Bienvenidos a la entrevista, mi nombre es Mariel Amaya. En esta ocasión para Yo Soy Campeche y para todos ustedes también se encuentra con nosotros la licenciada Magali Medina Farfán, quien es directora del Centro Cultural El Claustro. Y precisamente desde aquí vamos a comenzar con esta amena plática. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Bienvenida, licenciada. Gracias, bienvenida a ustedes aquí al Claustro. Bueno, vamos a platicar un poquito primero sobre la formación del Centro Cultural El Claustro, porque antes era la Secretaría de Cultura, era la sede, este edificio de la Secretaría de Cultura, y en realidad no tiene mucho tiempo siendo el Centro Cultural El Claustro. Entonces, ¿cómo se dio este cambio y la creación del centro? Bueno, como ustedes recordarán, este edificio que de verdad que tiene un antecedente histórico importante, es un edificio del siglo XVII, ha sido sede de diversas actividades. En un inicio fue sede del Instituto de Cultura y así lo conocía mucha gente y hasta ahora mucha gente lo identifica como el Instituto de Cultura o la Casa de Cultura. En este sexenio, cuando ya desaparece el Instituto de Cultura para convertirse en Secretaría de Cultura, el edificio es sede de las oficinas centrales de la Secretaría, donde estaban ubicadas todas las áreas administrativas, así como del Secretario de Cultura. Pero debido a la importancia y el objetivo principal que persigue la Secretaría, que es la formación, se dieron las circunstancias para que el inmueble se convirtiera en un centro de cultura dedicado a los jóvenes, prácticamente. En Campeche no hay un centro de cultura enfocado a las disciplinas, principalmente de música, danza y teatro, y dirigido a los jóvenes. En eso se tuvo la iniciativa por parte del Secretario, mover todas las oficinas en otras instalaciones y estas adecuadas con el mejor equipo. Contamos con salas de danza, con una duela, con los espejos, las barras, cubículos individuales de piano, de violín, áreas de clases grupales, un auditorio con todo el equipamiento necesario, una sala de teatro y el salón de teatro además. Entonces, todo enfocado a que el alumno pueda sentirse lo más a gusto, con un cuerpo colegiado de maestros, de buen perfil en las tres disciplinas. Y viene siendo un complemento a lo que se le ofrece a los jóvenes en artes, porque hablando de la cuarta disciplina que es la artes visuales, ustedes saben y han hablado de él, que es la ex arrocera, el centro alternativo, que es lo que viene a completar ahora estas opciones que ofrecemos a los jóvenes. Entonces, ha sido un proyecto que iniciamos en octubre del año pasado con la disciplina de música. Esa fue la primera disciplina que se empezó a estructurar para ofrecer, dar las clases de una forma integral. Aquí ya no se dan talleres libres, que ese es el nuevo concepto también que nosotros estamos fomentando en los jóvenes, que el joven tenga una formación más completa, en la que reciba sus clases ya sea individual de instrumento o de danza o de teatro, pero con complemento de otras asignaturas, de otras materias, que tengan las bases necesarias para que el día de mañana que quieran continuar en esta carrera de las artes, tengan las bases suficientes de poder presentar un examen en cualquier otra entidad y tener la seguridad de poder ser admitido en ello. Claro, entonces la palabra clave es formación. Exactamente. Es por eso que se creó este centro cultural en donde ofrecen las artes escénicas como la danza y el teatro, pero además la música, complementando con la exarrosera que es el centro de formación y producción de artes visuales. Exactamente. Entonces, los talleres o las clases que se imparten aquí, estamos hablando de tres coordinadores. Sí, hay tres coordinadores. Teatro. El maestro Gabriel Moret. Gabriel Moret, para la edad de 15 a 17 años. Y el maestro Juan Arce, que él ya tiene más tiempo. Ya más experiencia y más tiempo con nosotros en formación. La maestra Diana Presuel, coordinadora de danza. Y la maestra Naid de León, que es la de música. La coordinadora de música. Perfecto. Licenciada, muy rápidamente, antes de finalizar, no quiero que termine la entrevista sin tocar ese tema. A la par, además de estos cursos que se llevan, que podrían ser como una carrera técnica, son tres años, el Centro Cultural del Pasto también es sede de talleres, de cursos, de diplomados. Entonces, un poquito si nos puede hablar al respecto, para que la gente también sepa que aquí es un lugar donde puede tomar ese tipo de capacitación. Sí, mira, como iniciamos la entrevista, la Secretaría de Cultura apuesta mucho por la formación y siempre está buscando los mecanismos y los vínculos con otras instituciones. En el caso de Conaculta, que tenemos el 100% de apoyo, siempre estamos generando diplomados, seminarios, talleres individuales en el área de formación, en cualquiera de las disciplinas. Y estos talleres están, claro, están primordialmente dirigidos a los alumnos de aquí, pero también es al público en general. Se dan las invitaciones a través de las redes sociales y a través de ustedes, de que nos hacen el favor de difundirlo y que las inscripciones son gratuitas generalmente. Y también llevamos nuestros programas de preparación y capacitación a los maestros. Aquí es muy importante, y nada más que me permitas recalcar, los maestros de cualquiera de las tres áreas son maestros capacitados con un perfil, la mayoría de ellos de licenciatura. En el caso de música son los músicos de la orquesta sinfónica, que han recibido capacitación y tienen nivel de licenciatura. Y en el caso de danza y como de teatro, no hay que decir, ¿no? O sea, son personas que, tanto de los coordinadores como los maestros, estamos buscando que los perfiles sean los adecuados y lo más profesionales para los alumnos. ¿Costos licenciados? Los costos son realmente cuotas de recuperación, que son de 300 pesos la mensualidad, por más de, estamos hablando de 7 horas a la semana, más de 7 horas, y que realmente es para la formación de los alumnos. ¿Para mayor información? Acudir a esta dirección, que estamos ubicados aquí en la calle 12, entre las 59 y 51, o al teléfono 81-1-7792, ya se me está olvidando, ¿no? O a las redes sociales, que estamos en Face y en Twitter. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, creo que eso es una información valiosa para todos aquellos que nos escuchan y que gusten de estas disciplinas. Acérquense a preguntar, por favor, alguna otra... Pues tenemos el curso de verano, que estamos ya en esto, que está abierto al público en danza contemporánea, en teatro, en canto y guitarra. En el verano tratamos de ofertar talleres que generalmente nos solicitan durante el año. En el caso de canto y guitarra han sido uno de los más demandados, entonces si vemos la respuesta también se van a abrir para el ciclo escolar normal. ¿Los cursos de verano son edades? Sí, la edad igual, viene siendo la misma, a partir de los 12 años ya se pueden inscribir, es un horario de dos horas diarias a partir del 21 de julio al 14 de agosto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Gracias por toda la información brindada en esta entrevista, la licenciada Magali Medina Farsán, quien es directora del Centro Cultural El Claustro. Esto fue la entrevista, para yo soy Campeche, pero quédense con nosotros porque hay muchísima más información.